Arcángel no abarrío ningún artista en su vida Bienvenidos a esta plataforma, tu plataforma favorita La plataforma que te está trayendo toda esta polémica de pie a cabeza Y te vas a preguntar de qué polémica estamos hablando Te estoy hablando directamente de la polémica de Rochi RD, Xeroxar, Arcángel Y ahora también tenemos que sumarle a Anuel AA Vamos a hablar directamente de Anuel AA porque este artista fue mencionado en un en vivo Donde Rochi RD se encontraba transmitiendo y también se la dejó caer feamente Pero feamente a Arcángel por esto Mientras Rochi RD se encontraba haciendo esta transmisión en vivo Las personas que se encontraban comentándole como todo pasa Te entra en vivo y empiezas a ver Y empiezas a ver y a escuchar lo que está diciendo el artista Tú también comenta y le haces preguntas Le preguntaron que si Arcángel le había ganado a Anuel AA A lo que este exponente sale en defensa de Anuel Y dice que Arcángel nunca, pero nunca ha ganado una batalla Y que esa batalla que dicen que le ganó a Anuel AA Eso es falso, que esos son hate, que eso es esto, que eso es lo otro Pero ya les vamos a estar mostrando el video Ustedes muy bien saben que Rochi RD y Anuel AA mantienen una amistad muy cercana a estos dos artistas Lo cual significa que obviamente a lo que le hacen esta pregunta Él sale en defensa de Anuel AA dejando a Arcángel por el piso Para las personas que no saben que día sale esta tiradera Pues aquí en un video que te voy a estar dejando en el primer comentario Está la respuesta a esa pregunta para que te enteres de lo que está sucediendo Y cuando sale esto Rochi RD está manejando su carrera polémicamente Pero musicalmente también está dando mucho de que hablar Pero vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones de Rochi RD Hacia Arcángel cuando le preguntan a quién va él y quién ganó esta batalla Arcángel no ha barrio a ningún artista en su vida Dejen de estar diciendo que Arcángel no Nada de eso Nada de eso Él sabe que no Y esto es trippy bany curándome con él Porque él está curándose Y yo veo que él quiere salir adelante con su álbum y lo estamos apoyando Que desde que yo vea que él está en demagogia a él No te menciono Me hace saber para saber Y de una vez que está el internet y desconectarte y conectar a otra gente ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Esto es en amabilidad Para que esté claro Ahí se pudieron dar cuenta que Rochi RD es un poco egocéntrico y también orgulloso Y defiende su material Defiende su amigo que viene siendo Anuel AA Dejándole muy claro a Arcángel que no quiere nada con él y que si se tienen que ir a guerra Guerra tendrán Otra parte también Rochi RD en esta misma transmisión en vivo El artista Tali entró y le dijo algunas cositas a Rochi Que apostaba a él y toda esa cuestión A lo que Rochi RD sarcásticamente y orgullosamente con su ego por los cielos le responde lo siguiente Responde yo voy a ti Tali, hazme una tiradera esta noche Tírame una Con tú y todos tus componentes Pare de gente Tú sabes que yo le he matado a todos Tú estás claro de mí que tú vas a mí Por eso que tú vas a mí Tú lo dices y tú sabes que es verdad Tú sabes que no es cotorra Lo mismo es una tiradera amistosa para quemarlo a nivel de música ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No digas que ustedes se llenen de odio después y vaina Tali, video reacción Está compitiendo con Luini ahora No gusto Y se está apoyando en el paralelo a Tali Ya está corriendo sus 40.000 y sus 50.000 visitas Real Ya tú sabes Ahí podemos notar a un Rochi RD arrogante Está pasando por el mejor momento de su carrera Y que gracias a esto muchos artistas se han pegado de su ola Uno de sus artistas fue Tali Que Rochi RD se lo deja en esta transmisión en vivo Supremamente claro Una con tú y todo tu componente Pare de gente Tú sabes que yo le he matado a todos Tú te aclaro de mí que tú vas a mí Por eso que tú vas a mí Tú lo dices y tú sabes que es verdad Pues tú sabes que no es cotorra Lo mismo es una... Rochi RD le aclara al artista Tali Que si él quería tirarle es la oportunidad y el momento adecuado para que lo haga Y que le prepare algo esta noche Posiblemente esto sea también una respuesta de parte del artista Tali Para así tener una pegada este mes Debido a la tiradera que va a tener con Rochi RD Esperemos prontamente la tiradera de Tali Pero otra de las tiraderas que también debemos esperar que el mismo artista en esta transmisión en vivo lo hace público Es la tiradera de la Demente 12-12 con la menor Queen Esta exponente que también están dando mucho de qué hablar No solamente por las polémicas Sino musicalmente hablando también Están en uno de sus mejores momentos A lo que Rochi RD deja saber muy claro De que le va a decir a la Demente Que le tire o que se tiren Para que así se forme una guerra liricalmente entre estas dos Así prendiendo el género femenino de parte de Rap Para que esté claro La menor Queen Tira a la Demente menor Queen Déjame yo... Tiro un like Rochi RD se encuentra manejando el género urbano de República Dominicana De una manera excelente Y en estos momentos podríamos decir Que es el artista más influyente Y con mejor pegada del año 2024 Aunque el año lo estamos iniciando Tú puedes mejorar eso Tú puedes opinar también lo que pienses Me lo puedes dejar por aquí abajo por los comentarios Para yo así estar leyendo Y aprender un poco más de ti Recuerda quien te lo dijo fue Underground TV Y este es Underground y estamos TV Coño Al Cángel no abarrío ningún artista en su vida Déjame ver que el Cángel no Nada de eso Nada de eso Él sabe que no Y esto es triste Y va a ir ni curándome con él Porque él está curándose Y yo creo que él quiere salir adelante con su álbum Y lo estamos apoyando Que desde que yo vea que él está en demagogia a él No te menciono Me hace saber para saber Y de una vez quítate el internet Y desconectarte Y conectar a otra gente ¿Viste? Sabes lo que te estoy diciendo Esto es en amabilidad Para que esté claro La menor Queen Tira la de la mente La menor Queen Déjame yo Tira un like Responde yo voy a ti Talia Hazme una tiradera esta noche Tírame una Con tú y todo tu componente Tú sabes que yo le he matado a todos Tú estás claro de mí que tú vas a mí Por eso que tú vas a mí Tú lo dices Y tú sabes que es verdad Tú sabes que no es cotorra Lo mismo es una tiradera amistosa Para quemarlo a nivel de música ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No digas que ustedes se llenen de odio Después de mi vaina Talia Video de reacción Está compitiendo con Luis Y ahora Se está apoyando en el paralelo Talia Ya está corriendo Su 40.000 Su 50.000 visita Real Ya tú sabes Entonces ¿Cómo estáель tratando? Usted tratando de ver 2 1 2 3